Estamos trabajando con el vecinalismo del año 93 aproximadamente, continuamente buscando distintas soluciones para los diferentes problemas que vamos teniendo. Trabajando en comisión se logran muchas cosas. Nosotros, el primer logro que tuvimos fue con el doctor Carlos Pons, padre, que hicimos un convenio donde los vecinos ponían el cemento para pavimentar las calles. Nosotros poníamos el cemento y la municipal ponía los áridos y la mano de obra. Y eso, gracias a Dios, nos dio la posibilidad de tener el asfalto. Yo creo que es una herramienta muy linda que puede tener el vecinalismo porque nos da más herramientas para hacer las solicitudes a las distintas instituciones del gobierno, tanto municipales como provinciales. Mucho tiene que ver el vecino, que se preocupe no solo por su lugar de donde vive, sino por la zona. Nosotros, a partir de hechos que hemos tenido de inseguridad, hemos trabajado con algunos vecinos de Néstor Kiner, Mujica, Serranía Puntana y otros barrios de acá, no me acuerdo en este momento, para ver si nos escuchaban un poquito del tema de inseguridad que había. Yo soy Marcelo Navarro, somos de una comisión que está en proceso, que todavía no se termina, somos del barrio Solidaridad, Estrella del Sur. Obviamente que es necesaria la comisión, y bueno, nosotros, el barrio nosotros, hace cuatro meses que los entregaron el barrio, pero como ese barrio era un barrio donde ya los conocíamos porque veníamos trabajando todos en grupo para construir nuestras casas, todo. Bueno, lo primero que se los ocurrió fue presentar una nota al gobierno provincial donde le pedíamos la felicitación de materiales, bloqueras, las herramientas necesarias como para que nosotros, como vecinos, construir los bloques para los cierres de todos los vecinos. Y bueno, tenemos todo, los está faltando, como lo dije hace rato, la arena que el chico Sebastián de la municipalidad se comprometió a conseguirme la arena. Y bueno, estamos esperando eso para ya alargar, y bueno, queremos seguir trabajando, queremos hacer la personalidad jurídica porque, como les digo, es un grupo de vecinos muy bueno, todos no tenemos problemas como los otros barrios que cuesta agregar al vecino, los otros, gracias a Dios, en ese sentido estamos bien, bien, muy bien. Bueno, para nosotros el resultado fue muy bueno, es decir, en realidad podemos decir que tuvimos representación de todos los barrios de la zona y como así las escuelas, iglesias evangélicas, clubes deportivos, y sobre todo, lo más importante, sin restarle mérito a las otras organizaciones que ya están formadas, fue la voluntad de todos los sectores nuevos que se han incorporado a la salud, como a la ciudad de Alzora Sur, como son el barrio Solidaridad, el 200 viviendas que está colindante al Padre Mujica, el 111 viviendas, en su afán de organizarse, eso realmente nos motiva y nos dice que estamos por un buen camino porque la gente entendió el mensaje que el Intendente nos hizo transmitir. Y eso fue muy importante. Si no, creemos que ustedes pudieron ver el resultado, no lo voy a decir yo, el resultado del foro y la presencia, son ustedes los que harán una evaluación periodística y cómo fue, pero en lo que a nosotros nos respecta, muy, 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 muy contentos con este resultado. Y fue un equipo de todo el CGM Sur que puso su esfuerzo para hacerlo, contamos con la colaboración de María Mestrada, también podemos decir que Espacios Verdes nos acompañó, tanto como CERVA, y creo que fue un buen trabajo hacer el primer foro que se hace en la zona sur y en la ciudad. Creo que para nosotros los resultados fueron muy, muy positivos. La zona sur tiene una característica, es decir, si vos empezás desde la zona este, tenés dos barrios que son el Tibileti y el Virgen de Luján, que pertenecen a la zona sur, que pertenecen al Consejo Vecinal de la Zona 8, pero no tienen comunicación directa con nuestro barrio, si no tienen que salir por el túnel hacia Alfonsín y de ahí poder ingresar. También tenemos el barrio José San José, que no tiene comunicación vehicular con la zona de la Estrella del Sur, el Jardín, sino a través de una pasarela del río y también pertenece a este sector. Y después, bueno, como vemos lo que es la zona donde termina la zona central, que nosotros llamamos, el último barrio que tenemos es el Felibogado y el 544 hacia el sur. También hay un espacio de terrenos baldíos que recién se comunica con el Mujica, que a su vez está aislado del barrio Serranía, perdón, Mirador del Portezuelo. Y así nos ocurre con el 500 viviendas sur, que están separados, desde el 200 viviendas, Néstor Kirchner y Mujica, también por terrenos baldíos y la ruta. Es una zona muy interesante para trabajar y lo importante es poder comunicar a todos los vecinos para que precisamente puedan mejorar entre todos la calidad de vida que en estos momentos los vecinos están preocupados.